El concejal decía que Antioquia es pobre y hay mucha gente que está molesta por esto de que Antioquia no es pobre, sino que al contrario es muy rica. ¿Es pobre Antioquia o somos muy ricos en Antioquia? No, Antioquia es un territorio rico. Antioquia es un territorio rico. No hemos sido capaces de explotar la gran riqueza que tenemos. Usted, por ejemplo, tiene hoy el río Atrato que Antioquia ha tomado. Esa es otra noticia que ustedes deberían hacerle más boya. Antioquia tomó la decisión de acoger el fallo de la Corte Constitucional que dijo el río Atrato tiene derechos y lo tienen que proteger. Es el primer fallo en la historia de Colombia que una corte dice ese río hay que darle vida, tiene derechos como los ciudadanos. Y el gobierno nacional y los territorios tienen que recuperarlo. Y nadie le ha hecho caso. Nosotros tomamos la decisión con la revista Semana de sacar un libro, de mostrar la importancia. Y mira, hay que tomar el liderazgo. Ya el Procurador General de la Nación la semana pasada convocó al gobierno nacional. Antioquia chocó a las corporaciones regionales y los conminó. Me presentan el plan para cumplir el fallo de la Corte porque Antioquia luchó por eso. Entonces uno va al río Atrato y no hay sino riqueza. Pero el país ha dejado que la pobreza se apodere de esa zona. Pero naturalmente Antioquia es un símbolo del progreso de este país y del mundo. Hoy recibí un diputado de Estados Unidos, de Rhode Island, y el tipo me decía, oiga, uno no se imagina que uno venga aquí y que haya hasta más desarrollo que en Estados Unidos en muchos aspectos. Entonces eso muestra que nosotros vamos trabajando aceleradamente. Lo que pasa es que heredamos unos problemas de tiempo atrás muy duros, el de pobreza, pero sin ninguna duda nosotros vamos hacia adelante. Y Antioquia, ahora que estamos aprendiendo a emigrar al mar, estamos aprendiendo a ver la riqueza. Ay, ojalá. No, me tengo que ir. Qué pesar, hombre, los tacos de Medellín. Queríamos aprovecharlos a usted porque me quedan cantidades de preguntas. Mire con lo que lo voy a despedir. Además, usted es de los poquitos que viene aquí del sector público y le va bien. Hernán Rendón, Nacho, este sí tiene gigantismo mental, porque yo hablo mucho del enanismo mental. Vea lo que le dice por aquí Manimal Conor, que es muy complicado. Manimal, este empleado. Este señor está benditamente loca. Excelentes ideas. Me parece que para el 2022 lo tendremos de presidente. Hay que ser un poquito loco para poder hacer cosas grandes, o no es así. Saben que cuando yo fui al Ministerio de Educación a proponer que me aprobaran la Universidad Digital, el Ministerio dijo que eso no era universidad, que eso no era nada. Y empecé a pelear y se aplazó la cosa. Cuando una vez me pide Gina, paró de ir a la ministra a una cita urgente. Yo quiero ir a apoyar su universidad digital. Vino, citamos una rueda de prensa, apoyó la universidad digital. Y dije, Gina, ¿por qué cambió usted ministra de posición? Me dijo, vino el presidente del Banco Mundial. Se reunió el presidente, ministra de Educación y el director de Planeación, que era Gaviria, Simón Gaviria. Entonces, ¿qué es el presidente del Banco Mundial? Le dijo, oiga, señores, ustedes mientras sigan con esa educación presencial, van a ser decadentes. Empiecen a entrar al mundo lo digital. En el 2025, toda la educación va a ser digital. Y le dijo Simón Gaviria, vea, presidente, yo tengo un amigo gobernador que es medio loco, que está hablando de una universidad digital. Y dijo, vaya, busquen ese loco y apóyennos. Y miren, qué bueno que esta universidad digital, si apoyamos y ayudamos, que todavía es difícil devolver la realidad, llegar a tener 100 mil o 200 mil estudiantes. Sería una revolución para este país.